Un nuevo logro es lo que estos jóvenes y adultos han alcanzado al graduarse de los talleres vocacionales que ofrece la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Los graduados, así como los padres de familia, consideran que esta graduación representa una oportunidad en sus hijos. Yo vine porque mi mamá me dijo que viniera a aprender los dos talleres, los dos cursos. Yo le dije, vaya, está bien, le dije porque está bien a trabajar, pero ya no quise ir. ¿Cómo se siente ahora que se ha graduado? Yo felicidad. Felicidad. Se puede desempeñar en cualquier lugar, con un buen trabajo. Y le doy gracias a la Alcaldía Municipal de Santa Ana que ha sido posible que ella aprenda mucho con eso. Cada uno de los talleres tienen un propósito específico y pretenden ayudar a desarrollar las habilidades y conocimientos de los participantes. Una graduación en la que estamos graduando de 10 diferentes talleres, 188 alumnos y alumnas. Un esfuerzo de la Alcaldía Municipal de Santa Ana es ofrecer un espacio de capacitación vocacional gratuito, que permita tener como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar sus ingresos familiares, y el objetivo es que la persona pueda, al finalizar sus estudios, conseguir un empleo. Los alumnos que se graduaron pertenecen al segundo semestre del 2013, que por algún motivo o circunstancia tenían papeleo pendiente. Sin embargo, esto no fue un impedimento para hoy poder recibir su diploma. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.